Bueno, 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 lo bueno Ay, hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video y bueno, yo muy contento porque tal vez creo que esta va a ser mi nueva intro Si Bueno, y si, esta va a ser mi nueva intro Oh, joder, joder, bueno, espérenme Bueno Vamos a poner de día Y les explico más o menos, a ver, aquí no, 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 es aquí, es aquí, es aquí Y les explico más o menos, ok, estamos A ver Hola, día O sea, estamos en una cosa que estaba haciendo Aunque se usaba el video Dije, bueno, algo que Que voy a hacer Y que tengo ganas de probar Es esto ¿Qué es esto? ¿Qué es? Es una mini carrera Bueno, una mini entre comillas Porque aquí pondremos A un zombie con una puerta Y hay un aldeano Hay un aldeano y tendrá que venir corriendo a hacer todo el circuito Que en verdad es muy muy largo Tiene algunas entre las trampas que no llevan a ningún lugar Y como dicen, vaya, va a ser fácil que lo encuentre Pero lo malo Es que ese material es hielo Y este, el hielo Puede hacer resbalar Va a ser un poco lento Y tal y cual, ¿no? Como ven por aquí Da la vuelta Va de regreso Y así sucesivamente Niga Y Tengo que cubrir todo eso Y bueno, antes de empezar Les voy a decir que Estoy haciendo un equipo de fútbol Para que se metan en un equipo de fútbol Que es un fútbol club Fcpanda O pendita Fcpanda Fcpanda Simplemente tienen que ponerme su gammertag abajo Yo les enviaré su situd Y ustedes lo vendrán No sé quién es ese Hay mucha gente por aquí Pero bueno, aquí ustedes más o menos En la, este El uniforme de nuestro equipo Es blanco y negro No sé si les guste No sé si es un rayado Un típico rayado Porque bueno, serán muchos equipos que son rayados Como el Monterrey Los Santos No, los Santos no son rayados Ahorita es el uniforme de rayado Pero ellos son rayados Los Monterrey Achivas Este Necaza El Que más El Tepa Son de colores Son rayados Y bueno Esta es la parte de atrás Aquí era tu Tu dorsal De cualquier número que pongas Y este Bueno, es un uniforme Alternativo Es como el tercero El segundo Yo todavía no lo hago Lo pensaré Ustedes me van a decir Más o menos Y por ahí Voy a estar haciendo nuestra cancha Que va a ser un típico Muy bueno, ¿no? Ya dije Para entrar Dejen su Gamertag Y ponerlo en la descripción Eso fue lo de los videos Anterior Y simplemente Eso Y pues ahora Ahora Continuemos Es falso No es falso Simplemente Simplemente Que pongan Su Gamertag Ahí En nuestros comentarios Pues Ustedes podrán Unir A nuestro equipo De fútbol Fútbol club Panda Pandito 45 No es necesario Que tengan Su número 45 Tiene que ponerse Cualquier Número que ustedes quieran ¿No? Las armas Lo que viene siendo La Indumentaria No se tiene que descargar Ningún pack Ni ninguna Cosa No tienen que descargar Nada Ni hacerse Su skin Con esta dorsal Con esa Con ese jersey Sino que yo He metido Con una Complicación Que supongo Que están Por aquí No se bien Su nombre Creo que es Mpcc No se Pues una Aplicación Para hacer Mods Y hacer Marcos Y hacer Poder Esa aplicación Pues Lo que hacer Así que Hay armaduras Que son de cuero Que se van a tener Que poner Es Esto Y una cosa Que también Que no he puesto Es que Los Los Chores Los pantalones Como Como dicen En otros lugares Pantalones cortos Aunque aquí Se dicen Short Este Serán De color Azul No se Como No se Si serán azul O negro O blanco Con negro No No lo tengo Muy en cuenta Porque Apenas Estoy diciendo El equipo Pero ya después Le diré Ahorita veré Cómo se verá Porque es una mezcla Entre los dos colores El negro No es un color favorito En verdad No me gusta Para nada El perro blanco Y el azul Me encantan Son de mis color favoritos Que pequeñas interrupciones Y bueno Es un equipo Que estoy diciendo Bueno Es un equipo De la aprendizaje A comprobar Simplemente eso Bueno Yo voy a seguir construyendo No de nada Va a ser que se traguen esto Pero simplemente Quiero decirles Eso Whataf Que va a llover Ay mamá La música Está sonando Ay mamá Música Está sonando Ay mamá La gente Me está Llamando Ay mamá La música Está sonando Bueno No Hace un momento Y bueno